Bienvenidos a Espacio de Cuentos. Les saluda la profesora Alicia Tinoco. Nuestra historia de hoy se titula Guapa. Texto e ilustración de canizales. Oh, alguien me envió un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? Genial. Ahí nos vemos a las tres en punto, ogro. Una cita. ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? Se me hizo tarde probándome todo, pero con este vestido me veo muy guapa. Hola, ardilla. ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¿Y vas a ir así toda jorobada? Con la espalda recta te verías más guapa. Enderezala con tu varita. Hola, conejo. ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. Vaya, así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz que parece una papa. Te verás más guapa. Hola, zorro. Adivina. Voy a verme con el ogro. ¿Y piensas ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto te verías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. Vamos, agita tu varita. Hola, ratón. Imagínate. Voy a un almuerzo con el ogro. Con ese pelo, ni hablar. Parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen. Incluso con un tono más claro e intenso. Tócalo con tu varita y ponte bien guapa. Hola, ogro. ¿Cómo estás? Eh, no sé quién eres. Quedé de ver a la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento, así que vete. Pero si la bruja soy yo. A mí no me engañas. La bruja es corobada, tiene la nariz de papa, el mentón puntiagudo y los pelos de alambre. Ah, es que ardilla el conejo, el zorro y el ratón me dijeron que así me vería más guapa. Tú no eres la bruja. ¡Ah, qué horror! Es verdad, esta no soy yo. ¡Ah, qué chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¿Chas? ¡Oh, genial! Otra vez soy yo. Vaya, vaya, con estos animalitos. ¿Te ha gustado el menú que he preparado, querido ogro? Delicioso, bruja querida. ¿Qué llevaba? Ardilla, conejo, zorro y ratón. Aquí está el menú. Colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bien, vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora de guapa. Pregunta número uno. ¿Con quién se vería la bruja? Dos. ¿Qué le dijo la ardilla? Tres. ¿Qué le dijo el conejo? Cuatro. ¿Qué le dijo el zorro? Cinco. ¿Qué sucedió cuando se encontró con el ogro? Y seis. ¿Qué fue lo que cenaron la bruja y el ogro? Bien, pues espero que hayan disfrutado de esta divertida historia sobre guapa. Nos vemos la próxima semana. Chao.